La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Basta, basta Pisao que ven A ver, ¿qué o que prensa? Aquí tengo señor intendente que por asapete comer por poco de llen Resposta a peche porque ¿Ten? Pues seremos oito o de Pero te conta con o porque onde comen o poden comer un vecino E diga, xa por descontar Pues venga, precisaríamos tres grandes olas de sopa y cinco platos... sopas, principios... Pero, diáños, espada de fomento... a una ciudad entera... ¡Ehhhh! ¡Qué cabezas! Asados... ¡Cara, cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Trador! ¡Que comerá esta mía fortuna! ¡Entre meses! ¡Cara! ¡Pero y jamás! ¡Pero...! Ay, Mariana, mira, como puedes comprobar, quedó un poquillo, un poquillo corta, no sé, pero es, es pintadilla, es cuspidilla, nada de su nariz, que hombre más desagradable, yo atopo a ustedes a mirar, oh, que hombre, mi amor. Que animal, que lo che agradecido por ese sentido, no, no aguanto más, y aquí chega un poquillo creando, que también pena saudar. Eh, eh, oh, que aventura vais a bañante. Coido que, 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 coido que non te agrada que os meus fillos se saldan mozos, pero non te preocupes, Mariana, que estoy a piques de despacer vender. Mariana, esta é unha excepción que non esperaba. ¿Qué podes decir o mesmo? O certo que meu pai non podo hacer mellor lección, mas non podes estar contento cando estás a piques de ser a miña madrastra. Sé por qué, por qué disculparlo, Mariana. No, vamos. Eh, 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 o tempo para que me vaya mudando, y verás que también muda los seus sentidos. Lo que necesitáisogerdad. retailers. El oti, se os sabe upwards los discurso e dan tantaleri a él. Viva la lea, viva la lea. Viva la lea. Senhor. Viva la lea. Quero que estén isto a siña ovo, para darle a fe. Si, señor. Vale, ¿alguna cosa más? Nada más, meña. Ven, señor. No se preocupe, mi pai, que se ha que encargue y me mantiene unas bandezas con la gran Sanz Gachín, unos melocotones y unas lambonadas que encargue y las papas. ¡Ay! ¡Pardeos! ¡Pardeos! ¡Oye, tío! Oye, soy amante, que hay algo que un pai no dedo. ¿Tes visto algo semillante? ¡Cerzo! ¡Vero hace moito! ¿Dónde vas, rapaz? ¡Sé! 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 ¡Que obéis a la paz a ver lo que estemos! ¡Eh! ¡Muy velo, sen dúbida! Está en unha de las bandas muy perrosos, María. Es un regalo que se fai, mi pai. ¡Eh! ¿No decendo que le conservan el Mariana como prenda do amor que por el aceite? ¿Cómo? Voy a preguntar, mi pai. Voy a imaginar para que acertes, Mariana. ¡Ay, qué procesas! No, no sé. Ahora, vos tenden que decir lo que decir. Si deis a que Mariana e Maiseu nos casemos, o prefere perder as batidas. ¡Ay, a mi orquina! ¡A mi orquina! Estante y niña. ¡Eh! Si deis a que Maiana Maiseu nos casemos, e uno de los sentimientos de suanay, que te da liberdade de elección. Algo acontesté en la coxencia, que me debes darás, Lealco. Mira, aquí, o meu irmán, e os meus pais, que o Teo acaba de devolverme. ¡Eh! ¡Ay, lo que ibas de pedirme! Un cobro, ¡ahí! Si deis, creanto, no entende xa no rasabelo a contestirme. No creo tu que Ouquesa a Molar se toma as iguales. E en canto a vostedes, senyora Altagón, a xote está morada. E caerá no fillo, de lantes que no parte. Non me obligue vostede a decirle o que non quere escoitarlo. Gracias.